La charla se titula lo que los astres nos pueden enseñar sobre el trading y bueno pues hay tres cosas básicas que en la actividad de los astres aquellos que se dedican a hacer la ropa, los trajes, etc tienen cuatro, podremos decir, si usted opera para otras personas pero en general para todos los operadores hay tres cosas que los astres utilizan y que nosotros podríamos tomar como buenas bases para una buena operativa también En primer lugar, ¿cuándo ha visto usted un sastre que se ponga a cortar tela así de su libre inspiración y se ponga a tratar de armar un traje basado en la nada, nada más en lo que tiene en su imaginación? De hecho nunca pasa eso, un sastre siempre, aunque sea un diseño nuevo, utiliza, crea y utiliza sus patrones primero es decir, planea, mide, ve que todo ajuste y después entonces ya se va a la tela y hace los trazos y hace los recortes y entonces obtiene las piezas para hacer la prenda que estaba pensando armar entonces la primera es, tengamos un plan, tengamos un patrón, el equivalente a los astres de tener un patrón antes de ponernos a operar nuestro dinero es muy muy importante tener una estrategia bien 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 detallada que tenga bien bien claro cuáles son las políticas para entrar al mercado cuáles son las políticas para permanecer en él y cuáles son las políticas para salir de él y de qué manera hay que hacerlo en segundo lugar, un sastre, el consejo clásico de los astres mide dos veces antes de cortar, eso es muy importante porque una vez que cortaste, pues ya, ya es con costo el cambio ya no es tan fácil hacer un cambio entonces es muy importante cuando vas a meter una operación porque va de acuerdo con tu estrategia es decir, que te esperes al momento donde haya una señal que sea sólida que tenga que ver con tu estrategia pero además de esto, es muy importante que antes de meter la operación midas bien si realmente el riesgo-beneficio te alcanza o no desde que hemos desarrollado estas herramientas ahí para MetaTrader donde puedes tú medir antes de meter una operación por ejemplo con la controladora visualmente si el riesgo-beneficio tiene una buena proporción si te alcanza o no pues creo que más y más me he dado cuenta como operaciones que de repente parecían muy ajustaditas pero que sí libraban el riesgo-beneficio en realidad ya cuando le pones el spread y le pones el margen de maniobra que le tienes que dar a la operación no pasan este filtro y no debieran de ser introducidas y bueno pues esto es parte de ese mide dos veces antes de cortar y en tercer lugar yo creo que uno de los consejos de sentido común más amplio que nos podrían dar los astres es y si te equivocaste al cortar es mejor tirar una manga que hacer un pantalón patichueco al final de cuentas eso no va a funcionar es decir si tú después de todo esto hubo algún problema que te filtró o que se coló por tu proceso para estar evitando cometer malas operaciones y metiste una operación por error o le pusiste mal el stop loss o la abriste demasiado grande para lo que tenía que ser es mucho más recomendable podar la operación que tenía un exceso aunque eso cueste o cerrar la operación que estaba mal puesta aunque eso cueste antes de que llegue al stop loss si está mal puesta la operación y no tiene posibilidades por más que las revisas dices por aquí no va a caminar tengo las probabilidades en mi contra es mejor cerrar la operación lo más pronto posible que esperar a ver si por suerte se evita el problema es decir es mejor tirar la manga que cortamos mal a ponerla en el pantalón dedicarle más tiempo más dinero más recursos y finalmente pues con la expectativa de a ver si el cliente sonso y no se da cuenta ¿no? o a ver si el cliente es pues fenómeno y tiene una pata más larga que la otra y le ajusta mejor tiramos esa manga o la ocupamos para otra cosa después y a esta tela hay que hacerle un nuevo corte porque necesitamos una manga que si sea del tamaño adecuado para el pantalón ahí tienes tú tres de los consejos que cualquier sastre nos podría estar enseñando a los traders a la hora de operar y el cuarto para aquellos que se preguntan bueno ya hablabas de cuatro ¿cuál es el cuarto? el cuarto va para lo que es el tema de las de lo que es precisamente aquellos que le manejan cuentas a terceros es muy importante que entiendas ¿no? cuál es la perspectiva y qué es lo que el cliente realmente quiere cuando te da su cuenta a operar que muchas veces yo he visto que en esta industria poca gente le dedica tiempo a eso más que a tomarle la pregunta clásica de bueno ¿y cuánto quieres de riesgo? etc. ¿no? ¿cuál es la perspectiva? ¿qué es lo que quieren lograr con esto? ¿a dónde vas a llegar con esta inversión? las cosas importantes a tomar en cuenta para poder llevar una buena relación con los clientes gracias por ver este vídeo te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos vídeos siéntate libre de compartir este vídeo en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros gracias por ver el video gracias por ver el video